Diferentes delegaciones de docentes, estudiantes y trabajadores de distintos ámbitos de las universidades estatales argentinas se dieron cita en la Plaza Jousay, en Buenos Aires. Desde allí partió la marcha con la que protestaron contra las medidas económicas y la política educativa del gobierno de Mauricio Macri. Los miles de manifestantes acudieron con reivindicaciones por un aumento del presupuesto destinado a las universidades, por aumentos salariales para los docentes que acaban de iniciar sus negociaciones y por mejoras en la infraestructura de distintas instituciones. Oscar Santos Marquetti, secretario de Cultura de la Federación de Docentes de las Universidades y del Gremio de la Universidad Nacional de las Artes. Esto es también para sensibilizar al gobierno y solicitarle que no haga oído sordo este reclamo, que es una necesidad que tiene que ver con los desarrollos, también hacia la capacidad de generar trabajo, investigación, salud. La protesta que reunió a los distintos sindicatos docentes y a 15 federaciones universitarias llegó hasta la Casa Rosada, sede del Ejecutivo Argentino. Vanina Viasi, delegada gremial en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que la marcha es fundamental. Estamos queriendo realmente hacer retroceder un intento de ajuste sobre las universidades y también queremos repudiar obviamente el ajuste y los tarifazos que están ocurriendo a nivel nacional y en las provincias. En el centro de la reivindicación desaparecen los recientes aumentos en las tarifas de servicios públicos establecidas por el gobierno de Macri, que complicaron la situación económica de varias instituciones educativas estatales, en especial de la UBA. En tanto, los docentes que reclaman un aumento salarial han comenzado las negociaciones este mes con el Ministerio de Educación.